El presidente del GAT Parroquial de Vilcabamba se reunió este martes con directivos municipales y Jorge Bailón Abad, alcalde de Loja, para exponer diferentes problemáticas que se suscitan en el sector y que necesitan ser atendidas. Las principales problemáticas que se ha tratado es la deficiencia de agua potable en el barrio Linderos, la culminación del proyecto de alcantarillado en la avenida Loja o la antigua entrada a Vilcabamba, algunas otras como la repotencialización del centro recreacional de Yamburara, el tema de estadios y algunos otros problemas que se tiene también dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales, se ha tratado con el alcalde y con los funcionarios y sí, se ha dado una solución. En el tema de agua potable se tienen listos los estudios para la construcción de la red en el sector de Linderos. Construir el nuevo sistema de agua para el sector de Cucanamá, Linderos, el mismo que yo ya he adelantado con los diseños, están los diseños, el precio está en alrededor de 230 mil dólares. En lo que corresponde a áreas verdes se prevé la atención del parque Yamburara, así como ascenderos ubicados en las orillas de los ríos, siempre procurando el bienestar de la colectividad de la tierra de la longevidad de nuestro cantón. En lo que respecta al parque Yamburara se va a hacer primero un estudio de repotencialización y también se va a hacer algunas otras cuestiones como la correcta difusión y sobre todo el mejoramiento de los espacios verdes dentro de ese parque recreacional de Yamburara. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo.